Concejal Facundo López Artori, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de presidente que se os confía y obrar en todo en conformidad con la Constitución Nacional de la Provincia de Misiones y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria y vuestro honor os lo demanden.